Hola el día de hoy vamos a preparar harina de coco, para esto necesitamos el gabazo de un coco el cual hicimos leche de coco, vayan al canal y ahí aparece como hacer una leche de coco y entonces vamos a necesitar entonces el gabazo, el gabazo está húmedo el cual se tiene que poner a secar, puede ser en una deshidratadora o en una cazuela la cual la vamos a llevar a fuego lento, muy lento aquí vamos a depositar todo el gabazo de coco lo tenemos también que estar moviendo constantemente para que no se llegue a quemar y aquí lo dejamos hasta que se termine de secar todo este gabazo de coco este gabazo de coco ya se secó muy bien, ya está durito tiene que estar muy bien seco porque si no está seco y si lo dejamos húmedo esto no nos va a durar nada y se va a echar a perder después utilizamos un procesador de alimentos o una licuadora como en mi caso voy a usar una licuadora y voy a proceder a licuar o a moler este gabazo de coco esto lo podemos utilizar para hacer galletas, panes o hasta para empanizar pollo es una alternativa para las personas que no pueden consumir ninguna harina como las que están enfermas del gluten así queda nuestra harina entonces procedemos y la tapamos y espero que se animen a hacer esta receta y hagan todas sus recetas con esta harina hasta luego